Tinta Dorada Llorando, llorando por tu cariño Toda la noche me acuerdo de ti Llorando, llorando por tu cariño Toda la noche me acuerdo de ti Cuando me esperabas en el cuartito Con tus besos dulces y abrazos de amor Cuando me esperabas en el cuartito Con tus besos dulces y abrazos de amor Ahora que te has sido quien me dará Esos besos dulces y abrazos de amor Ahora que te has sido quien me dará Esos besos dulces y abrazos de amor Solo me quedo en la soledad En el cuartito del amor Solo me quedo en la soledad En el cuartito del amor Y ahora, ¿quién me dará los besos y abrazos? En el cuartito del amor Esos besos dulces y abrazos de amor Esos besos dulces y abrazos de amor Toda la noche me acuerdo de ti Llorando, llorando por tu cariño Toda la noche me acuerdo de ti Cuando me esperabas en el cuartito Con tus besos dulces y abrazos de amor Cuando me esperabas en el cuartito Con tus besos dulces y abrazos de amor Ahora que te has sido quien me dará Esos besos dulces y abrazos de amor Solo me quedo en la soledad En el cuartito del amor Solo me quedo en la soledad En el cuartito del amor Solo me quedo en la soledad En el cuartito del amor Solo me quedo en la soledad En el cuartito del amor ¡Arches, Estudios, Fiora! ¡Arches, Estudios, Fiora!